bienvenidos amigos del canal quien le iba a decir a adara que la hija de terelu alejandra rubio la iba a dejar en evidencia e iba a desmontar el show que tenía montado ella misma con hugo sierra y es que después de estar con jan marco y dejarlo por su marido entre comillas lo de su marido el padre de su hijo el rollo de rodri los dimes y directes de vuelvo no vuelvo con jan marco llorando esos shows que ha montado durante estas últimas semanas y por lo visto se ha dado cuenta alejandra rubio de que en sus redes sociales todavía mantiene todas las fotos de hugo sierra y ella lo que le contesta sobre esto es que son recuerdos bonitos de aquella época y que por eso no los borra es evidente que cuando uno corta con alguien y más cuando está expuesto y ha acabado mal con esa persona normalmente lo borra todo y si quieres guardarlo lo guardas para ti pero no lo expone no a eso la verdad que ahí no tiene poca tiene poca defensa dar ahí se ha visto un poco el plumero así que nada cada uno puede pensar lo que quiera lo que sí es cierto que está estirando el chicle mucho hasta que llega un momento en el que se puede partir así que nada amigo me gustaría saber qué pensáis vosotros de todo esto si es cierto lo que dice la hija de telelu y como ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube